Estamos aquí hoy para presentaros el registro electrónico. Significa que vamos a pasar ya de la fe pública registral de folios, papel de los folios físicos, al folio electrónico. Es un salto cualitativo. Para nosotros es un momento histórico. Se supone avanzar en facilitar siempre los servicios a los ciudadanos. Cómo se da un salto desde la digitalización, desde esa herramienta necesaria, cumpliendo la transposición de la Directiva Europea, que para mayo de 2024 había que tener ya ese registro electrónico y por lo tanto, en tiempo y forma, gracias a ese trabajo que se ha hecho conjuntamente, hoy todos los ciudadanos tienen esa posibilidad. Esa posibilidad no solo da agilidad, no solo da facilidad en la prestación del servicio, sino también da seguridad jurídica. Suscribamos un convenio, en este caso con los registros. Vamos a ver si ese convenio lo podemos suscribir antes de que acabe el año y, en definitiva, todos los, en este caso los logroñeses, los profesionales, que son parte activa de la transmisión jurídica, lógicamente, pues se pueden ver beneficiados de ese elemento tractor que ahora mismo impulsa magníficamente el registro de la propiedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!